Brevemente quiero explicar de qué se tratan estas dos convocatorias. Tanto las convocatorias del COFECID como la nuestra, de la que llamamos TEC Social. Lo que se promueve es el desarrollo de transferencias, el desarrollo y transferencias de productos innovadores que contribuyan a solucionar demandas de sectores sociales o productivos, socioproductivos. En el caso de las tecnologías sociales, que es el primer proyecto que vamos a ver hoy en la parte del sector agrícola, tecnologías sociales, financias, sectores sociales vulnerables con respecto a accesibilidad y discapacidad, salud, producción a pequeña y micro escala y también seguridad ciudadana. En el caso del COFECID, las convocatorias que manejó, con las cuales fueron financiados estos proyectos, se llaman PFIP y los PFIP significan proyectos federales de innovación productiva. El proyecto de Tras la Sierra, tiene uno de San Antonio de Vitín y el otro se desarrolló en Tras la Sierra, tuvo financiamiento en las dos convocatorias. Unos aspectos importantes, y es por eso que organizamos este ciclo, es que los proyectos son seleccionados en base a su potencial replicabilidad de los resultados. Y es por esto que nosotros, este tema del coronavirus nos ha llevado a hacerlo de esta modalidad, pero ya teníamos pensado en organizar encuentros entre los diferentes proyectos que se han financiado, para comentar sus experiencias de cómo trabajan y conforman esos grupos asociativos, que es lo que se exige en tanto las conferencias, en las convocatorias, perdón, del COFECID, como en la TEC social. Es decir, el trabajo colaborativo, donde los beneficiarios participen en el desarrollo, en la gestación y desarrollo del proyecto. Les quiero explicar brevemente entonces cómo va a ser la metodología hoy. Va a hablar primero la doctora Sara Molina, y luego, no sé si Matías Muñoz o Ángel Robico de la Asociación de Apicultores, para hacer los dos proyectos. Y para ordenar un poquito este conversatorio, vamos a escuchar las dos presentaciones seguidas, y luego viene el tiempo para preguntas. Ustedes podrán hacer las preguntas a través de un ícono que tiene en el zoom abajo, que es preguntas y respuestas, en algunos dice, tiene una U y una A. Y gente de nuestro equipo, que está trabajando tanto en Facebook, como acá en Coordinando el Zoom, pasarán las preguntas o ayudarán en las preguntas que ustedes vayan haciendo. Por lo tanto, mientras está la charla, pueden hacerlas, pero no las vamos a responder en ese momento. También quería avisarles que en esta oportunidad, participarán como moderadoras dos personas que trabajan en la dirección de vinculación. Una es Romina Cabrera y la otra Elena Bañuelo. Ellas van a ser moderadoras de este conversatorio. Bueno, entonces los dejo con Romina, que es quien va a hacer la presentación, y bueno, espero que podamos intercambiar e interactuar de manera importante en base a las experiencias que tiene la gente que ejecute este tipo de proyectos. Muchas gracias. Gracias, Victoria. Bueno, muy breve para comenzar. Simplemente para presentar hoy a la doctora Sara Morina Ortiz. Ella pertenece al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, es decir, el INDI, es parte del equipo de la Subgerencia Operativa de la Región Centro del Departamento de Alimentos de Cruz del Eje de Córdoba. Ella va a estar hoy hablando sobre el proyecto de agregado de valor al sector apícola en la zona de San Antonio del Iquín. Damos la palabra y el comienzo de la jornada. Muchas gracias, Romina. Buenos días. Gracias por estar del otro lado. Quiero presentarles... A ver... Quiero hacer la presentación del proyecto INTEX Social que se llevó a cabo durante el año 2019. y es parte de este 2020. Agregado de valor al sector apícola en la zona de San Antonio del Iquín. Este proyecto prácticamente se encuentra en su etapa final. Los destinatarios fueron apicultores de la zona de San Antonio del Iquín. Los menciono porque son los actores principales del proyecto. Fabián Riva, Gustavo Broda, Claudio Slava, Marcos y Daniel Crescindeni, Ricardo Pichu, Valentín Arzain, Jorge Luis Valenti y Juan Pablo Rabuene. También las escuelas técnicas, el IPA 214 de San Antonio del Iquín y el IPA 216 de Alto Alegio. Estamos hablando de apicultores que tienen salas de extracción en la zona, en las cuales algunas habilitadas y otras que fueron habilitadas en el transcurso del desarrollo de este proyecto. Las entidades que intervinieron, la Municipalidad de San Antonio del Iquín, desde ya el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Córdoba, a través del financiamiento del proyecto EPEC Social, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, por la parte técnica, y la Unidad de Vinculación Tecnológica, en los que fue la Administración. El equipo técnico está compuesto principalmente por INTI, Mónica Federico, Sara Molina, quien les habla, y por parte de la Municipalidad de San Antonio del Iquín, Ignacio Cancel. El objetivo general de este proyecto ha sido contribuir al desarrollo local de los pequeños productores apícolas de la zona de San Antonio del Iquín y alrededores, a través de la implementación de sistemas de gestión de inocuidad en las plantas de extracción de miel y la suma del valor agregado a la miel, realizando determinaciones básicas de calidad y diferenciación. Este proyecto surge a partir del Plan Estratégico Productivo de la Municipalidad de San Antonio del Iquín, en el año 2018, a partir del cual es convocado INTI para realizar un diagnóstico en los distintos sectores productivos, uno de ellos es el sector apícola. En ese momento podemos dar como datos interesantes que en la temporada 2017-2018 tenían aproximadamente 6.890 colmenas y una producción de 250.000 mieles. Esta miel es comercializada a granel y sin una clasificación del origen floral. Este fue el antecedente principal para la propuesta de este proyecto que se definió en tres etapas, las cuales se fueron interponiendo a medida que se desarrollaban. En términos generales le llamamos a la etapa 1 todo lo que tenía que ver con equipamiento, la etapa 2, en lo que tenía relación con la gestión de la inocuidad, BPM y POES, y la tercera etapa, la transferencia. Prácticamente el 100% de las etapas se ha llevado adelante. Mostramos los resultados. En cuanto a la primera etapa hablamos de, cuando hablamos de equipos, se realizó la evaluación de proveedores, de equipos, se seleccionó y se compró los equipos y se entregaron a los apoditores y a los usuarios. Se adquirieron cuatro colorímetros para la determinación de color que permitía relacionar, que permite relacionar el origen floral con el regado de valor. Y cuatro refractómetros para la determinación de humedad que nos relacionamos directamente con la calidad de la miel. Acá una de las... A ver, parece así. Lo que les quería mostrar es que, además de la compra y adquisición de los equipos, lo que se hizo fue manuales de uso, tanto de refractómetro como de colorímetro, en el cual se hizo la traducción de los manuales propios de los equipos, pero además sumando todas las recomendaciones propias para que los apicultores, los productores puedan utilizar los equipos de la mejor manera posible y sean de utilidad. Incluso entregando planillas para poder registrar los datos. Y volvemos a la presentación. Dentro de lo que ha sido la caracterización de la miel, quiero hacer un paréntesis y significar que hay una guía para la caracterización de mieles argentinas que ha sido publicada por PROAPI INTA, que está muy, muy interesante y muy sencilla de seguir. Esta guía lo que permite hacer es tener una idea general, cierto, de algunos parámetros que nos permiten ver la calidad de la miel. En términos generales, para tener en claro, del néctar a la miel, las diferencias que tenemos en cuanto a la composición, es que en el néctar tenemos un 70% de agua, por supuesto con la humedad, y en la miel estamos hablando de un 17%. Esto nos habla de la madurez de la miel y de la calidad de la miel, también vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a los azúcares también, vemos que hay no solo una concentración en cuanto a los azúcares, sino que también hay una modificación en los tipos de azúcares, esto referido a la actividad enzimática presente en la miel que recolecta la miel. De estos parámetros, esta información la he sacado de este artículo, que está muy bueno. Podemos hablar de parámetros normados, de madurez, frescura, limpieza, deterioro por fermentación, autenticidad, y lo hemos relacionado con parámetros físico-químicos. En el caso de la madurez, principalmente hablamos de humedad, en el caso de las frescuras, que tiene que ver con la edad de la miel y el tratamiento térmico, hablamos del hidroximetilfusural, HMF, también el deterioro por fermentación, que es importante. Y acá hay una tabla que es interesante, en el que tenemos tres tipos de reglamentación, origen, cierto, de reglamentación, uno es el código alimentario, el reglamento técnico del MERCOSUR y el CODE. Recordar que nosotros nos regimos por el código alimentario argentino. Acá tenemos los parámetros físico-químicos con sus rangos permitidos para determinar una buena calidad de la miel. Hablamos de la humedad, en el caso del código alimentario argentino, nos dice que no pueden ser superiores al 18%, esto porque tenemos un producto que tiene un riesgo en cuanto a promover fermentaciones, también cenizas relacionadas muchas veces, no solamente con el origen floral, sino que también con el contenido de minerales que hay presente, para no entrar mucho en detalle. Otro parámetro que se utiliza mucho en el agregado de valor de la miel es el color. Esto está relacionado con el contenido de minerales, pero fundamentalmente está relacionado con el origen floral. Y existen distintas escalas para definir los colores de la miel. Acá hemos puesto uno de los ejemplos en el rango de milímetros, podemos hablar de los distintos tipos que van desde un blanco agua hasta un oscuro en milímetros. Los resultados que obtuvimos, esta es la parte interesante, los otros por ahí es más teórico, estamos hablando de que estos resultados se plasmaron en cinco salas de infracción con cuatro colorímetros, cuatro refractómetros, se hicieron 79 determinaciones de porcentaje de humedad por los distintos adquiridos, 87 determinaciones de color. Interesante porque en todos los casos, 79 medidas de humedad, se lograron menores del 17%, indicando una buena calidad de la miel y un buen manejo en la cosecha. En cuanto al color, estamos hablando de un equipo que es un equipo sencillo, pero tiene un cierto grado de dificultad en relación a la medida de humedad y esto se vio plasmado en las determinaciones. Creo que la parte interesante de este proyecto fue el acompañamiento a los productores en la utilización de los equipos, ya que este tipo de dificultades las pudimos ver in situ con ellos y que los equipos realmente sirvan y tengan utilidad, ¿cierto? Uno de los problemas que se encontraron en la utilización de los colorímetros es que la muestra que tiene que ser ubicada en una cubeta, en algunos casos puede contener microburbujas y esto hace que los valores de color superen, digamos, los valores reales. Lo que se hizo fue en el manual de uso del colorímetro poner ciertas condiciones para que esto pudiese ser evitado. También es muy importante en esta determinación es el criterio que usan los productores porque por sobre una medida un valor numérico está visual, es decir, si yo estoy haciendo una determinación en el que el equipo me está entregando un valor de una miel oscura y yo estoy viendo una miel clara, por supuesto que es igual que lo que estoy viendo y quiere decir que hay un error en la medición. Para mostrar mejor esto que estoy mencionando, he puesto tres ejemplos. Tenemos un productor en el que hace 21 determinaciones de 21 lotes en el que la miel está siendo una miel ámbar clara y al final las últimas determinaciones tienen una gran variabilidad. Entonces estamos hablando de una miel que sería muy oscura. Provienen todos del mismo apiario con lo cual estamos suponiendo que estas medidas tienen error. Acá tenemos otro ejemplo en el que hay bastantes valores bastante cercanos entre sí también hablando de mieles entre ámbar y ámbar clara. Acá tenemos otro ejemplo un apicultor que tiene cinco apiarios y en los cinco obtuvo valores también con cierta variación pero que pueden clasificar la miel según el color. por otro lado en el proyecto lo que se ha hecho es enviar muestras de miel de cada una de las salas de extracción para hacer un análisis físico-clínico. Nos faltan algunas determinaciones pero en general acá hemos puesto la referencia que es como decíamos recién en el código alimentario y los valores obtenidos para cada una de las mieles. todas las mieles cumplen con el código alimentario estamos hablando de mieles de buena calidad. Por ahí podemos encontrar diferencias en cuanto a por ejemplo contenido de cenizas que pueden dependerán del origen floral interesante es los valores de HMF que están bastante por abajo lo permitido el cual está muy bien los valores de humedad cumplen también con el código y cumplen son comparables con los valores obtenidos por los productores en sus salas. La segunda etapa del proyecto que hablaba sobre los sistemas de gestión de inocuidad se quedó plasmado en la elaboración de manuales de BPM que se utilizaron se realizaron en cada una de las salas en forma individual. Las distintas etapas que se siguieron fue la recopilación de la información en las salas esto a través de las visitas que se hicieron a la zona se detallaron las actividades que se realizaban en las plantas y después la redacción se utilizó una metodología que fue muy interesante el trabajo entre presencial y virtual presenciales pues se llevó un primer borrador se discutió con ellos y después mucha información fue intercambiada por mail y se obtuvieron los manuales acá les voy a mostrar a modo de ejemplo bueno acá tenemos a modo de ejemplo el manual de la planta de fracción de miel de colminares en este manual se trabajaron distintos temas siempre relacionados todos con lo que se realiza en plantas como para que tengan una idea que sea mucha visión histórica de cada una de sus plantas el organigrama de cómo funciona la planta sus croquis para poder definir circulación tanto materia prima como personal un diagrama de flujo del proceso de la fracción de miel y después lo que serían descripciones del mismo proceso esto es a modo de ejemplo procedimiento de descripción de proveedores esto se hizo con cada una de las con cada una de las salas de fracción se hizo acá tenemos las carátulas principales de colminares de lupín se hizo lo mismo para apícola don valentín de belvil apícola cintra de cintra y colminares el chango de san antonio de lupín el tercer punto de trabajo fue la transferencia y la transferencia se realizó a través de tres charlas la primera organizada por la municipalidad de san antonio de lupín y el ministerio de ciencias de la universidad de córdoba y dos de las charlas en la escuela técnica en el IPA 214 de san antonio de lupín podemos decir que aproximadamente unas de 100 personas entre alumnos docentes y público en general participaron de estos charlas esta transferencia fue importante en lo que son en lo que es la escuela técnica en el IPA 214 donde quedó asentado uno de los juegos de los equipos hay mucho interés porque está dentro de la currícula de la escuela el área como conclusiones podemos decir que se adquirieron y se encuentran en el funcionamiento cuatro refractómetros y colorímetros perdón para la determinación de unidad y color de la miel es decir que la miel es tractada en las salas que es muy buena calidad lo pinta y se redactaron manuales de buena factura de manufactura para cada una de las salas de infracción con conclusión también podemos decir que este proyecto se puede replicar en otras salas de extracción de miel si no es inconveniente lo fundamental no ha sido cada uno de los ítems por separado sino el conjunto el hecho de adquirir los equipos acompañar a los productores y acompañar en la evaluación para que quede apropiado e instalada esta tecnología agradecer al Ministerio de Ciencias y Tecnología de Córdoba por el primer en el proyecto a la Municipalidad de San Antonio de Virginia de San Pablo Báez principalmente a la Ciudad de Ciencias que han hecho la administración de la Universidad de San Antonio de Virginia a los 14 de San Antonio de Virginia de doctor docente de alumno a la Fundación de la Unidad de Inflación Tecnológica UBITEC con Sansa Cardinal y hasta el único que han llevado adelante también este proyecto me parece que es muy interesante en este momento que estamos viviendo de esta situación en el que estamos aislados de alguna manera pero a la vez estamos conectados la tecnología vemos ahora a través de esto que estamos realizando podemos utilizarla para comunicarnos pero a la vez este proyecto de intersocial también nos muestra que podemos trabajar en distintos niveles que podemos hablar de tecnología para las grandes industrias y para los pequeños productores el pequeño productor sienta que la tecnología también está a su alcance que puede trabajar con ella que es fácil y que además puede darle el valor agregado a su producción por lo cual me parece que este proyecto es totalmente replicable en otros lugares habría que hacer una planificación para ver cómo poder llegar a todas cooperativas asociativas etc bueno me parece que estoy en tiempo así que muchas gracias Sara gracias a ustedes bueno después damos para las preguntas bueno muchas gracias damos continuación ahora con la presentación de Lina Bañuelos al Tigre de Grupo hola buenos días hola buenos días a todos gracias por acompañarnos en esta jornada y en esta oportunidad voy a estar presentando a los apicultores Matías Muñoz que es técnico apícola en representación de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación Delegación Córdoba al señor Ángel Dobico que es perito apicultor de la Federación de Cooperativas Apícola FECOAPI y su rol actualmente en la Asociación de Apicultores de Tras la Sierra es la asistencia técnica nos van a estar presentando el proyecto de fortalecimiento de grupos asociativos Asociación de Apicultores del Valle de Tras la Sierra adelante chicos bueno muy buen día a todos gracias por estar acá participando con nosotros y poder contarles esta experiencia un poco lo que vamos a contar desde vamos a compartir un powerpoint con todo lo que estuvimos haciendo con la asociación desde su principio esta relación con la asociación y la Federación de Cooperativas Apícola FECOAPI nació en el 2013 cuando apicultores que todavía no eran una asociación sino apicultores de Tras la Sierra nos contactaron para dar un canal de comercialización a la miel de la zona de Tras la Sierra del Valle de Tras la Sierra nosotros en ese momento estábamos administrando dos locales en el mercado central y con esa actividad nosotros todas las cooperativas de todo el país administrábamos la miel que iba llegando de todas las provincias y de ahí hicimos una comercialización conjunta de mieles de todos los distritos y provincias que podía estar esto nos dio la posibilidad de estar conociendo muchos apicultores y recién asociaciones que todavía no tenían ningún carácter jurídico y conocían formados básicamente nosotros como federación que nuclea 25 cooperativas lo que hicimos primeramente fortalecer a los grupos asociativos dan de un carácter jurídico tanto haciendo como asociación o como cooperativas eso nos da la primera herramienta para después poder presentarnos en todos los proyectos que se podían preservar y bueno ahí nació nuestra relación con lo que es la asociación y básicamente con Matías empezamos a a ver cómo podríamos plasmar ese grupo asociativo y bueno nació la idea de poder empezar a presentarnos en distintos proyectos con la experiencia que ya las cooperativas de la asociación de la federación ya habían tenido proyectos exitosos y bueno la idea de la federación es replicar esos proyectos dentro de lo que es el valle de Trasla Sierra con los agricultores de la zona gracias a esto empezamos a presentar el primer proyecto y vimos que el alcance que nosotros teníamos que tener para el alcance que nos pudimos darle y lo que vimos acá que la zona detrás de la sierra con Matías haciendo el relevamiento tenemos como línea de base 27 familias 78 que vivían directamente de la piricultora y haciendo un conteo así de colmenas que tenían en conjunto contabilizamos aproximadamente 2000 colmenas y sacamos un estimativo de 50 toneladas de miel de una miel que tuvo mucho éxito cuando hicimos la comercialización en Mercado Cerrar y realmente era una miel que era muy solicitada por el público de lo que es Cava y Gran Buenos Aires que fue la miel junto con la miel del valle de Mendoza que también fue muy pedida fue una de las mieles más pedidas que hubo cuando en la comercialización al ver esto se empezó a ser entusiasmable porque bueno teníamos un producto que estaba en un monte nativo se vendía como un monte nativo se le daba la gente compra historias y pudimos contarle historias de este producto de todos los productores de la zona del valle de Translaciar pero teníamos un problema cuando empezamos directamente a comercializar la miel ya nos estaban exigiendo registro nacional de establecimiento y registro nacional de producto alimenticio porque generalmente toda la miel la idea es darle valor agregado y venderla envasada eso también nos empezaba a dificultar el tema de comercialización y era uno de los escollos que teníamos que empezar a hacer algo con ese escollo como para que no pueda seguir cortar la comercialización cuando hicimos reuniones participativas con los productores y Matías vimos que los rendimientos de las colmenas estaban en baja y eso lo que consumía era una falta de rentabilidad de los productores siendo que si la vendían a granel también no no estaba dentro de los costos de producción o llevaban muy los valores a la venta eran muy parecidos a los costos de producción bueno el precio internacional generalmente empezó a disminuir y chocamos dentro de la comercialización también con la adulteración de la miel a pagarse más el jalar de maíz es un producto que está saliendo cinco veces menos que la miel entonces es muy fácil adulterar la miel y con esto también lo que veíamos con Matías es que se empezaba a abandonar la actividad porque esa falta de rentabilidad y también lo que pensaba es que se mudaba la actividad de apicultores en otra actividad y se iba dejando los años de valor agregado lo que hace formar un apicultor con la conciencia también es un poco Matías buen día a todos gracias por por asistir a esta reunión y un poco complementando lo que dice Ángel con con la formación con la constitución de la de la asociación en el año 2014 lo que apuntamos en principio fue poder poder trabajar en tanto en diversificación como en valor agregado porque digamos todo a nivel de la comercialización agranel estaba dependiendo de tener cada vez más colmenas y nunca se llegaba en relación a que los costos de producción año a año temporada a temporada aumentaban y digamos y el precio básicamente no variaba en la comercialización para exportación y en muchos casos hubo años que llegó a ser más bajo de un año a otro entonces bajo esa esa situación general de falta de rentabilidad con respecto a la principal producción que era la miel la decisión un poco abrir el abanico en relación no solamente a trabajar con la miel sino con otros productos de la colmena como pueden ser el propóleo el polen y sus productos y por supuesto tratar de aumentar el volumen digamos productivo de la miel de monte nativo llevándolo cada vez más a vías de comercialización fraccionada para eso era necesario justamente trabajar el tema de habilitaciones pero sobre todo primero y ante todo conseguir un lugar que nos posibilitara digamos llevar adelante la cuestión de un lugar de valor agregado y para eso todos sabemos que los canales de financiamiento muchas veces no promueven o no dan como prioridad la cuestión de financiar infraestructura y desde ese punto de vista lo que lo que vimos en un lugar de producción fue un edificio una infraestructura en muy buenas condiciones que era una escuela rural que ya no se utilizaba inclusive es una escuela que han asistido en la primaria muchos productores que hoy forman parte de la asociación así que era un lugar conocido para muchos y desde la gestión en la cual a través de la asociación a través del tejido organizativo nos posibilitó hacerlo también y que no no tenía muchas veces que ver con la cuestión de los recursos económicos sino con una posibilidad de afrontar un problema conjuntamente y plantearlo en este caso con respecto a esta infraestructura que dependía de educación de Córdoba con en este caso el legislador provincial que era que es Oscar González y desde esa desde esa conexión desde conjunta con el legislador pudimos conseguir una sesión que hoy tenemos hasta el año hasta diciembre de 2023 y por el grado de implementación de los proyectos que ahora vamos a terminar de escribir hoy se encuentra con posibilidades de hacer una sesión definitiva desde ese punto de vista nuestra idea en este lugar fue justamente abordarla para implementar en principio el equipamiento de valor agregado en principio a la miel con respecto al fraccionamiento con respecto a la elaboración de hidromiel que es una vida alcohólica que rinde que hace rendir muy bien el kilo de miel producido y con respecto a otro producto de la cormena ahí estamos hablando ya de diversificación que es el propóleo que es una resina vegetal que juntamente con la miel y el polen las abejas recolectan y bueno justamente los proyectos de los cuales un poco le vamos a contar tienen que ver con estos 12 productos por un lado la elaboración de hidromiel con el proyecto ITEC social que fue un monto de 250.000 pesos y anteriormente a ese porque el ITEC social fue en el año 2018 en el 2017 formulamos el PFIP en la convocatoria del COFESIP que nos permitió adquirir una maquinaria que ahora en detalle Ángel le va a describir con respecto a optimizar el procesamiento del Propolio ese proyecto fue un monto de financiamiento de 930.000 pesos para la asociación y es de un total de 1.330.000 por el hecho de contar esta convocatoria con una con una contraparte también así que bueno desde desde esa situación inicial donde comercialmente o a nivel de la rentabilidad de la de la producción estábamos en situación bastante crítica la decisión en conjunto con la asistencia técnica no solo de parte mía con respecto a mi rol como técnico en la SAF sino también con una con una articulación muy fuerte y anterior a la constitución de la asociación con la federación que es una organización de segundo orden fue posible con toda esa experiencia ya adquirida por parte de ellos formular y terminar de aplicar digamos estos estos dos proyectos es importante yo por ahora le doy pie ahora a Ángel un poco que él describa todo lo que tuvo que ver ya el desarrollo de la de los proyectos en principio el de Propolio que fue el primero y como la articulación con la federación que me parece importante mencionar con la UTN de Campana posibilitó desarrollar digamos esta máquina de la que estoy hablando por el hecho de que este proyecto además lo tuvimos que aplicar y eso fue una decisión también de encararlo así en un contexto digamos económico de mucha devaluación en la cual el presupuesto inicial en los meses que fueron llegando los desembolsos se fue evaluando entonces bueno tuvimos que buscar alternativas con respecto a los costos de la máquina y con respecto también a otras aplicaciones que hicimos en esta estructura que les estoy comentando Ángel si querés seguir con lo de bueno gracias Matías bueno un poco como comentaba Matías el primer proyecto fue con COFESID y se encaró la elaboración de es una máquina que elaboraba el propóleo para hacer todos los productos posteriormente fue una zona bastante propóleo la calidad del propóleo lo estuvimos analizando en lo que es en Santiago del Estero en Universidad de Santiago del Estero en Cedia y dado que el propóleo de esa zona era un propóleo de mucha calidad entonces que bueno y como una demanda había una demanda muy insatisfecha de lo que son propóleo y no había ningún todavía ninguna instalación que como esto sería un proyecto innovador porque en ese momento no había era todo artesanal y como para poder tener un producto aprobado y poder seguir un manual de producción un manual de calidad necesitamos tener una maquinaria acorde a la calidad del producto que estábamos teniendo bueno el tema es que la máquina al principio con la fuerte devolución que hubo en el 2018 empezamos con un dólar a 20 y cuando recibimos el dinero el dólar estaba a 40 entonces el costo nuestro se había multiplicado por dos y ya el dinero en pesos se nos veía complicado entonces bueno planteamos la relación también estaba con el mismo proyecto de elaboración de la máquina para propóleo así coincidieron eran dos máquinas que teníamos que y en el mismo concepto donde estábamos nosotros parados en el 2018 nos fuimos a la universidad de perdón de Campana de UTN y nos hicieron el proyecto de máquina y mano de obra entonces pudimos gracias a a esa vinculación tecnológica poder tener la máquina que ahora tenemos tanto la federación como la asociación es una máquina innovadora y bueno gracias a esa vinculación pudimos ese escollo económico que se nos presentó en ese momento pudimos empezar a a tenerla y bueno ahora estamos usando la dos tanto la federación como la asociación entonces eso nos conserva ahora hacer productos y a raíz de ahora empezar a hacer todos los manuales y todos los manuales de calidad de este producto que sería ya la última etapa del proyecto bueno después hubo el minisip de Córdoba pudimos ver que la hidromiel es un producto también muy pedido de la zona de Córdoba y toda la zona de Mila Clavero del Valle y ya estaban teniendo ventas los chicos de la asociación y nosotros ya habíamos hecho en FECUAPI también una planta de hidromiel entonces la CAF fue básicamente empezar a transferir los conocimientos errores y aciertos que tuvimos nosotros y poder gracias a que ser los primeros de hacer todo pudimos que podemos pasar la transferencia tecnológica nuestra hacia ellos así que eran todos siempre en mi riso y terminamos poder haciendo la planta de hidromiel y ya están ya sacaron los primeros los primeros litros ahora Matías va a comentar la experiencia de ellos y bueno seguimos continuando y últimamente con el Prodili pudimos hacer la última fase que nos estaba que no era la última sino la anteúltima que es el fraccionamiento de la fraccionamiento de la cremadera de miel que también como ven todos los proyectos lo que estamos buscando la estrategia es el valor agregado de los productos de la colmena porque la estrategia se basa prácticamente para poder salir del escollo de línea de base que era la falta de rentabilidad hacer estrategias de agregado valor estrategia que nos lleva desde la sociotidismo la compra de los insumos por mayor y eso es lo que nos da una bajada de costo de ver que cada productor nos pueda comer comprar cada uno y a su vez también el tercer pata de este de esta estrategia es la comercialización buscar lugares de conversación o canales de conversación distintos a los que teníamos ya teniendo como base la habilitación de la planta con estos tres proyectos y ya estamos encarando lo que es el RNE y el registro nacional de producto alimenticio con la asociación Matías ¿Quiere agregar algo? Ángel si podés pasar la diapositiva que quede la máquina de propóleo así la pueden ver y yo un poco voy a describir cuál es la innovación de esta máquina que tiene que ver es bastante simple digamos son todo es acero inoxidable un primer un primer tambor que tiene que ver con la maceración del propóleo en bruto que tiene una capacidad de 4 kilos por tanda en bruto con 40 litros de alcohol que es el diluyente que se usa para macerar eso luego de estar aproximadamente un día que ahí ya hay una una innovación de la máquina porque reduce el tiempo en condiciones artesanales o normales eso es un proceso que dura entre 10 y 15 días y acá estamos hablando tres días como máximo para extraer el propóleo puro lo que uno llama la tintura madre o el extracto blando que es lo que pasa al segundo tambor a través de un filtro y en el segundo tambor lo que sucede es una desalcoholización del producto para obtener digamos lo que es el extracto blando o la pasta base pasamos de 4 kilos bruto a 2 kilos de extracto blando puro y el otro la otra innovación de esta máquina es que en ese segundo tambor se preservan todos los principios activos porque no se supera una temperatura de 30 grados centígrados y eso se logra a través de un vacío con una bomba que modifica la presión atmosférica del tanque digamos y permite el punto de objeción del alcohol bajarlo y de esa manera digamos lograr la desalcoholización que se va haciendo por evaporación y por un por el tubo que están viendo entre el segundo y tercer tanque se termina de recuperar casi un 80% del alcohol utilizado así que en ese sentido también esa es la otra innovación digamos recuperamos el principal insumo que utilizamos para tanto la maceración como también se utiliza para posteriormente una vez que se tiene el extracto blando hacer subproductos digamos y básicamente para que tengan una idea digamos en relación a números porque estábamos hablando de un tema de rentabilidad uno está pagando hoy más o menos aproximadamente mil pesos los el kilo de propóleo bruto que se extrae directamente de la colmena que muchos productores lo hacen pero digamos no tienen muy claro los destinos de venta si no si no hacen este tipo de proceso eso se está pagando mil pesos el kilo y uno el kilo de extracto blando que obtiene a través de este proceso eso está teniendo una un valor de casi 30 mil pesos digamos porque después ese extracto blando ese kilo de extracto blando de propóleo puro uno lo usa lo diluye de vuelta y sobre todo el mayor caballito de batalla comercial que se tiene son las tinturas al 10% o sea que para hacer un litro de tintura al 10% uno utiliza 100 gramos solamente de esa tintura o de ese propóleo puro entonces es muy grande el margen que uno con un proceso bastante simple puede generar digamos y puede resolver muchísimas cuestiones de rentabilidad a través de un producto que no tiene nada que ver con el que uno mayormente conoce o que liga con la apicultura que es la miel ¿no? Básicamente esa es la innovación y en el caso de la hidromiel lo que como dijo Ángel ya eran procesos que se venían haciendo de una manera más que todo artesanal y con una capacidad limitada por eso los destinos de venta también eran limitados además digo de las habilitaciones lo que se buscó con la elaboración de hidromiel fue una capacidad volumétrica mayor digamos en este caso ven los fermentadores de mano en el lado derecho de la foto son de capacidad de 200 litros y una olla de acero inoxidable que permite una tanda hacer una tanda para 800 litros de hidromiel digamos partiendo de la mezcla de 400 kilos de miel en agua básicamente entonces acá la diferencia también es muy grande en relación a que nosotros con un kilo de miel estamos logrando dos litros de hidromiel entonces los valores digamos o la obtención en relación a la rentabilidad también es grande es muy grande la diferencia esta esta primer tanda de casi 400 litros que hicimos estamos lo estamos fraccionando en botellas de 375 centímetros cúbicos y eso tiene un valor de 400 pesos el litro así que un poco el valor de la miel producido se está multiplicando por 6 o por 7 digamos y bueno los nichos para la hidromiel como comentaba Ángel a nivel comercial es todo el desarrollo que ha tenido en este último tiempo el tema de la cervecería artesanal ese es el nicho digamos de este tipo de producto y la verdad que tiene mucha demanda y bueno justamente a partir de poder consolidar sobre todo los equipamientos para una mayor capacidad volumétrica de todos estos productos de la colmena ahora en lo que estamos trabajando actualmente es en terminar de conseguir las habilitaciones dentro de esta infraestructura que también fue cedida a la asociación en ese sentido si pasas una más Ángel la asociación de alguna manera ha echado raíces en este lugar también a través del proyecto de COFESID porque el proyecto incluía la instalación de todo lo que es la trifásica que es un tendido eléctrico de 400 metros que se hace externo hasta el pilar del edificio que se vincula todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de todo el equipamiento en algunos casos son motores monofásicos pero en muchos casos trifásicos así que un poco el proyecto de COFESID también nos posibilitó terminar de arraigar digamos el uso y el funcionamiento de este lugar de parte de la asociación con la factura a nombre de la asociación de luz y digamos con una posibilidad logrando eso y equipando el lugar de estar hoy gestionando la sesión definitiva a este lugar de parte del Ministerio de Educación de la provincia yo creo que en ese sentido además de apuntar o desarrollar todos estos procesos de valor agregado y diversificación que posibilitan un mejoramiento de la rentabilidad muy claro digamos y muy evidente también es importante todo lo que tiene que ver con la gestión y la articulación que de otra manera no hubiera sido posible si los apicultores individualmente hubieran encarado una situación así digamos entonces un poco la réplica territorial digamos de estas instancias tienen que ver por un lado con con esta situación de no seguir pensando en la apicultura con respecto al aumento de unidades productivas en este caso colmenas sino con las colmenas que ya se tiene tratar integralmente de hacer uso de todos los productos que podemos obtener y que los procesos se orienten siempre al valor agregado digamos esto está muy condicionado hoy para la apicultura por el hecho de una pérdida permanente de ambiente que es lo que fundamenta la actividad entonces si nosotros estamos enclavados tanto con la sala de extracción como con este lugar en los lugares de producción en donde todavía hay monte nativo toda nuestra producción tenemos que orientarla a estos procesos que en definitiva le terminen dando el valor que verdaderamente tienen digamos en el caso de la miel y el fraccionamiento tuvo un trabajo también que se hizo regional con otras cooperativas de la caracterización de las mieles donde ya se tiene radiografiada a nivel científico esto es por un trabajo muy importante que hizo Cristina Acosta la la palinóloga de la Universidad del Nacional de Córdoba que nos da la posibilidad de saber qué hay adentro de ese envase de ese medio kilo de ese kilo de miel entonces estos son los procesos que de alguna manera en apicultura con ambientes que cada vez se degradan más y que cada vez se restringen más digamos para su uso los apicultores deberían encarar pero sobre todo la cuestión organizacional por supuesto que estos son procesos que no son de la noche a la mañana digamos son largos son lentos porque los apicultores que ya venían andando como es el caso de esta asociación en muchos casos muchas veces tienen una forma de trabajar que no se concilia con este grado de innovación o con esta forma nueva de encarar los problemas digamos para posibilitar soluciones así que bueno un poco en resumen es eso por otro lado es importante en relación al ambiente donde se sustenta la actividad mencionar que todos estos procesos valor agregado y de diversificación estamos hablando de productos no maderables o sea que esto es un impacto absolutamente positivo sobre el ambiente no solamente en el sentido de los productos sino también en la actividad misma a través de la polinización de las abejas uno está logrando digamos implementar servicios ecosistémicos digamos que ayudan a la multiplicación del reino vegetal así que en definitiva es un trabajo integral tanto en lo productivo como en los procesos de valor agregado que bueno a través del Ministerio de Ciencia y Técnica hemos podido aplicar Bueno muchas gracias Sara Matías y Ángel por la presentación realmente creo que lo bueno y han sido muy claros en explicar este proceso y sobre todo la intención que tienen los instrumentos tanto de COFECID como los del Ministerio de Ciencia de promover este asociativismo este valor agregado a la producción que en cierta forma de una manera u otra los dos proyectos lo han demostrado ¿no es cierto? con distintas formas de ser unos quizás surgieron a partir de un impulso con las convocatorias otros surgieron ya lo tenían ustedes estaban trabajando de manera asociativa de todos modos creo que lo importante es que nosotros digamos que los instrumentos de gobierno tanto nacional como provincial promueven este trabajo es la única forma que será sustentable en el tiempo si solo se da una manera de se da solo el dinero y bueno y no sé y no participa toda la comunidad involucrada en el caso de San Antonio del Distín vemos que hasta la municipalidad ha participado del proyecto creo que no serían sustentables en el tiempo así que bueno por lo que veo hay varias preguntas que le quieren hacer simplemente yo agradecerles nuevamente a los tres y creo que realmente de una manera clara han mostrado un poco los fundamentos y los resultados de estos instrumentos bueno hay varias preguntas para ambos expositores vamos a empezar por algunas que hay para Sara Sara se pregunta con respecto a la decisión que han tenido de los equipos ¿cómo se han organizado para que puedan ser utilizados por los diferentes apicultores? ¿se formó alguna cooperativa? ¿ellos están nucleados de alguna manera en forma legal formal? o bueno ¿cómo se han organizado respecto a ellos? mira los los participadores que han participado de los equipos entran ya o perdón un poco pues me parece que son se corta un poco ¿puede ser? yo escucho bien ¿puedes repetir un poquito Sara? sí esperá que se cortó el video no sé por qué hay un ruido de fondo ¿no? sí bueno lo que decía es que los apicultores de ahí de zona de San Antonio del Quín es un grupo que no está formalizado están en un proceso lo que sí ha sido interesante es ver la forma en que han trabajado que es una forma equivalente a una asociación digamos ¿no? eso es importante ahora ¿cómo se organizó para la distribución de los equipos? hubieron varios criterios que se utilizaron uno de ellos fue el que estuvieran que fueran usados primer criterio ¿no? o sea no va a ir a parar a cualquier lado sino que sean utilizados después hubo una distribución geográfica cuando hablamos de San Antonio del Quín y alrededor estamos hablando que tenemos apicultores o salas de extracción que están en Belville Sintra Alto Alegre San Antonio del Quín entonces hubo una distribución de manera que pudieran acceder todos y el tercer criterio es el que más allá de que por ejemplo en la zona de San Antonio del Quín se asentaron dos de los equipos uno en la escuela y otro en los apicultores ¿me escuchan bien? Ajá La idea era que los apicultores pudieran tener acceso a los equipos además que estuviera en la zona de los registros y que estuvieran en el territorio eso es más o menos el criterio Bueno acá hay muchas gracias Sara acá hay una pregunta que creo que es interesante que la puedan responder los dos grupos de expositores preguntan ¿cuál es la situación actual en la producción en las dos regiones considerando la situación de confinamiento? Bueno una cosa que hay que tener en claro es que yo estoy acá en la zona de Cruz del Eje y San Antonio de Viquín está en la zona del sur de la provincia y así que yo no estoy en contacto por ahí con los productores me parece que Ignacio que está allí en el territorio es el más adecuado para participar además yo estoy aislada como les decíamos recién cuando charlábamos estoy ahora en un lugar donde vine a ver a internet estoy totalmente aislada así que perdón pero no puedo responder tranquilo muchas gracias Marcia en el caso de los productores de tras la ciega lo que más se dificulta en esta situación es la cuestión de la logística y la distribución de los productos que se están comercializando sobre todo a nivel local en el caso por ejemplo en el verano estábamos a punto de hacer un envío a Buenos Aires bastante grande de miel por ejemplo y se cayó eso porque bueno a su vez los consumidores estaban vinculados a un sistema de ferias en Buenos Aires y eso digamos toda esta situación restringió eso inclusive eso se cayó por esa situación así que en el sentido que más los afecta en este momento es en la cuestión sobre todo comercial a nivel de los destinos de venta en la cuestión de lo productivo del manejo de las colmenas no porque en definitiva la provincia desde el vamos siempre digamos sacó una guía una declaración jurada para poder para que los productores se puedan mover así que con eso están andando junto con los registros con el RENAPA que es el registro de los apicultores a nivel nacional así que en ese sentido no tanto más que no en el productivo si en el comercial muchas gracias creo que ese dato va a ser muy interesante para todos los que están escuchando y compartiendo el conversatorio con nosotros Romy sí otra pregunta para Sara pregunta en respecto al manual de prácticas que se elaboró está disponible en alguna página web que pueda descargarse mira con respecto a los manuales creo que es un buen espacio para divulgarlo los manuales son elaborados de forma individual cualquier buscador de internet van a encontrar un montón de manuales y uno los podría copiar entre comillas ahora cuál es la idea de un manual el manual se elabora en función de una realidad y esas realidades no se pueden copiar de allí es que el trabajo que se hizo en las salas de distracción fue muy interesante porque también estaba este concepto los manuales por ahí los podíamos compartir o sea armar un manual para todas las salas y lo que ellos pudieron ver y registrar es que no cada una de las salas tenía su propia forma de trabajo su propia distribución de tipo etcétera y hacen que el manual sea individual ese trabajo me parece que es muy muy importante que lo tengan en claro porque no es una cuestión de no querer compartir sino de que cuál es la esencia de digamos el concepto fundamental de un manual de buenas fracas así que igual desde INTI siempre estamos abiertos y dispuestos a colaborar con quien necesite perfecto pero si es buena la respuesta por acá dicen para los dos grupos de expositores que han sido muy buenas las exposiciones que son muy interesantes estas experiencias para que las puedan conocer y difundir en la provincia y que se pueda seguir adelante para que se puedan realizar en otras zonas o regiones muchas gracias gracias bueno no sé si no hay más Victoria yo yo por ahí me tomé el atrevimiento de leer las preguntas acá había una de Ignacio que me parece interesante en el sentido de que pregunta en relación a a la cuestión de la organización sobre todo ¿no? qué es lo que inician los procesos o qué incentiva los procesos organizativos ¿sólo la práctica asociativa se activa cuando hay necesidad de supervivencia concreta? Pregunta yo en ese sentido por el proceso del cual fui parte digamos y sigo siendo parte me parece que en general no solamente en la zona nuestra sino a nivel nacional por ahí en Provincia de Buenos Aires y La Pampa está todavía más desarrollada culturalmente la 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 el cooperativismo o de trabajar en conjunto en esta zona sobre todo es bastante difícil digamos persuadir a la gente en relación a poder trabajar en el productivo en ese sentido y es todo un desafío a nosotros en este caso como técnico digamos es todo un desafío traccionar todo ese proceso que muchas veces se ve se ve iniciado por situaciones como hijos del rigor digamos en esto que hablábamos de la falta de rentabilidad de que lo que están produciendo de una forma y comercializándola no les da rentabilidad y se tiene que llegar a esos puntos críticos como para que la cosa adquiera un punto de inflexión y se pueda se puedan buscar otras soluciones digamos pero digo más allá de de cómo han surgido digamos esos procesos organizativos lo importante creo que es digamos posibilitarlos facilitarlos intensificarlos en el sentido de de promover esto lo digo desde el punto de vista de los organismos tanto provinciales como nacionales la cuestión de la formación el cooperativismo para los productores para la gente que ya están dando no estoy hablando de gente que empieza a producir porque desde ese punto de vista digamos las cosas se pueden llevar adelante y más en contextos socioeconómicos tan complicados como el que estamos viviendo digamos entonces creo que una propuesta o una réplica desde estas experiencias que ya se están dando a nivel de organización digo no solo la nuestra en Trasla Sierra sino regionalmente en el noroeste hay otras cooperativas como la de Soto la de Cruz del Eje la de Anfunes es seguir apuntalando esas organizaciones existentes en todo lo que tiene que ver con ir limando los problemas a nivel de organización tanto en lo administrativo como en lo organizacional digamos creo que la idea que tenemos nosotros de que la cooperativa está formada y por eso andar digamos no es así no es así porque eso es algo dinámico los integrantes cambian las situaciones económicas y los contextos también entonces desde ese punto de vista por ahí yo tomé esa pregunta para un poco darme pie a mí mismo en el sentido de plantear esto muchas gracias Mati quizás eso Matías que dices lo que un poco yo había querido decir con respecto a los instrumentos porque en la misma pregunta Ignacio habla sobre el rol del Estado ¿no es cierto? entonces bueno tanto COFESID como nuestro ministerio somos en ciencia y tecnología damos un impulso los instrumentos pero con esa condición del trabajo cooperativo ¿no es cierto? donde haya una práctica entre que sea que no se surjan solo las cooperativas ante las necesidades sino que sea una práctica que se deba realizar por eso es que los instrumentos tanto del COFESID como los nuestros promueven ese trabajo donde todos participen de manera asociativa y sobre todo cuando se trata sobre todo cuando se trata de pequeños y medianos productores digamos porque por ahí hay veces que productores grandes tienen otras espaldas digamos a nivel de capitalización y demás y bueno y los pequeños y medianos productores donde ha orientado este tipo de proyectos no así que un poco es eso y el caso nuestro tiene que ver también con esto con haber posibilitado la constitución de la asociación para llevar adelante todo este tipo de proyectos y de articulaciones y vincularnos a su vez a una organización de segundo orden que nos dé posibilidad de actuar por ahí en lo comercial de otra manera yo creo que ese desde mi punto de vista es el camino frente a todas estas situaciones tan tan de tan problemáticas que digamos estamos atravesando acá veo que siguen haciendo mención a la importancia que creo que tiene que ver con la propuesta de los proyectos financiados del Ministerio de Ciencia y Tecnología del trabajo en equipo ahí nos expresa la gente de San Antonio de Litín cuál importante fue y qué difícil fue poder lograr conformar el equipo pero los frutos que esto generó y también preguntan para Ángel y Matías si en algún momento se puede ir a visitar una vez que esto finalice la situación de confinamiento si se puede ir a visitar la asociación Sí, sí sin lugar a duda digamos eso contactándome a mí digamos podemos coordinarlo y no no hay ningún problema Quería hacer reiterar aquel comentario del trabajo interinstitucional Sí, es difícil porque justamente muchas veces las instituciones como que cada cual tiene sus objetivos o sus metodologías pero este trabajo con San Antonio de Litín tuvimos una muy buena experiencia de este trabajo interinstitucional pero por sobre todo también tuvimos una exposición excelente de parte de los apicultores que es fundamental porque por ahí el proyecto puede ser muy bueno incluso tiene que ver con esto que preguntaban antes Romina de los manuales ¿no? Es decir uno puede hacer una propuesta pero en realidad el trabajo es de ellos ¿no? El trabajo es de ellos y el proyecto es de ellos cuando se logra entender eso las instituciones entonces sí podemos cumplir el rol de acompañar entonces me parece que eso en este proyecto funcionó muy bien porque de todas partes esta vinculación fue excelente tanto de la municipalidad tener una buena predisposición ¿cierto? pero principalmente de los apicultores igual esto además creo que en función de la propuesta de este conversatorio es totalmente se puede reproducir es decir ha sido una experiencia que permite a lo mejor ver cuáles son las necesidades y reproducirlas y que los productores así como en el caso de la asociación de los productores de Traslasierra como bien dijo Matías las cooperativas que están acá en nuestra zona del norte de Córdoba muchos de ellos han atribuido esta tecnología pequeña digo pequeña no por los equipos chiquitos creo que la mayoría por ahí tienen sus refractómetros tienen sus valorímetros y este proyecto lo único que ha hecho es decir bueno están estos equipos cómo los implementamos cómo los ordenamos y cómo les sirve a la producción digamos de cada una de esas cooperativas parece que ahí es donde está esta parte donde se puede replicar este proyecto digamos es totalmente fácil bien ya estamos casi en tiempo no sé si quieren que hay lugar para alguna pregunta más o ya estaríamos en tiempo Victoria ya estaríamos en tiempo de nuevo muchas gracias y también quería decirles que bueno muchos tienen el contacto nuestro en la dirección de vinculación que cualquier este duda que tengan a futuro sobre el tema de lo que han hablado hoy nosotros podemos hacer también este podemos transferirse la Zara o el grupo de apicultores que este que siempre estamos a disposición para continuar trabajando en esto y esperemos que que muy pronto podamos estar de nuevo en actividad con todo este tipo de 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 proyectos así que muchas gracias y realmente ha sido una experiencia muy buena el próximo sábado tenemos este vamos cambiando los disertantes hablarán sobre otras problemáticas más relacionadas con una relacionada con un filtro para el arsénico en los suelos de nuestra provincia y el otro una producción de baños secos para sectores sociales vulnerables para tratamiento de residuos placales así que bueno esperamos que que vamos haciendo estas tandas y terminemos no fueron tanto los proyectos que financiamos pero realmente fueron este muy efectivos y espero que ofrecí si tuvimos un número bien importante así que muchas gracias nuevamente gracias gracias vamos en contacto hasta luego hasta luego chau 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 ¡Gracias!